Baños para recibir este año 2023, con mucha suerte y dinero. Estamos a puertas de terminar este 2022, un año con cientos de sucesos inesperados, con altos y bajos, una pandemia mundial que nos cambió la vida a todos y diferentes experiencias, que sin duda serán recordadas por el resto de nuestra existencia. Los baños te permitirán atraer todo aquello que desees para que así puedas recibir el año nuevo de la mejor manera. El anhelo del 2023 se percibía desde hace meses, por eso ahora añoramos que llegue y que sea completamente diferente a lo que fueron estos 365 días. Queremos más que nunca tener buena energía, salud, amor, dinero y ser abundantes en cada área de nuestra vida. Número 1. Baño para el recibimiento del nuevo año. Este consiste en realizar un baño de florecimiento el día 31 de diciembre. Ahora te mostraremos los ingredientes que lleva este ritual. Ingredientes. Agua embotellada o limpia, rosas y margaritas, anís, romero y laurel. Preparación. Primero se hierven todos los ingredientes, luego tienes que dejarlos enfriar. Por último, procede a bañarte con esta agua desde la cabeza hasta los pies. Mientras lo hagas, piensa en todas las cosas que deseas atraer. Número 2. Baño para atraer salud, dinero y amor. Disfruta y vive el momento del baño de florecimiento y medita mientras lo haces. Evita sonidos que pueden llegar a aturdirte. Bañate de manera lenta para que puedas relajarte. Los ingredientes que necesitarás son los siguientes, cáscaras de mandarina o naranja, canela en rama, clavo de olor, agua bendita o agua florida, perfume personal y pétalos de rosa. Preparación. Hierve el agua y una vez que esté tibia, añade los ingredientes. Deja que enfríe y toma un baño con esta combinación para atraer a este 2023 energías positivas. Número 3. Baño para tener buena suerte este año nuevo. Este baño sirve para conseguir la buena suerte en el año entrante. Cuenta con miel y menta como ingredientes. La miel es conocida por atraer energías positivas tanto de suerte como de prosperidad y así alejar las energías negativas. Por otro lado, la menta es una hierba muy usada para atraer prosperidad y buena suerte. Ingredientes. 4 litros de agua, 3 cucharadas de miel, 10 hojas de menta, una vela blanca, una vela verde, una vela amarilla o naranja y una toalla blanca. Preparación. Combina todos los ingredientes y colócalos en agua a hervir en una olla aproximadamente por 15 minutos. Después de que esté caliente, déjalo reposar y espera a que se enfríe un poco. Puedes añadir un poco de esta combinación a tu perfume personal. Para concluir, prepara este baño con flores y una vela blanca para que de esta forma la energía fluya. Si quieres, puedes prender la vela de color verde o amarillo. Después puedes aplicar el baño con calma y tranquilidad. Luego espera a que este se seque solo. Puedes dar unos toques leves a la piel con una toalla blanca. Número 4. Baño para atraer a la vida todo lo positivo. Para atraer el bienestar a su vida son necesarias las hierbas dulces. Se recomienda que antes de hacer este baño, que realice uno de limpieza o expulsión de lo negativo. Para este baño se necesita menta, hierbabuena, manzanilla, albahaca, canela, jazmín y lavanda. Ponga a hervir todos los ingredientes por 15 minutos, luego dejar entibiar la infusión. Lo ideal sería tomar este baño de noche. Después de la ducha normal, deje que esta infusión caiga sobre su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Como sugerencia, traiga a su mente lo que desea y merece. Piense en esas cosas que le gustaría atraer este año nuevo 2023. Número 5. Baño para expulsar toda la negatividad. Para realizar este baño, necesitará una ramita de ruda, ajo, salvia, eucalipto, mirra, enebro y parietaria. Ponga a hervir las 7 hierbas en 3 litros de agua. Deje reposar el agua hasta que esté a una temperatura agradable y retire las hojas y ramas. Puede ser con ayuda de un colador. Después de un baño normal, enjuáguese desde el cuello hacia abajo con el agua de la infusión y espere a que se seque. Tenga en cuenta que mientras se hace el baño de hierbas, puede pronunciar aquellas cosas que le gustaría soltar, aquello que quiera eliminar de su vida, y dejar atrás este año y empezar con nuevas energías este 2023. Número 6. Baño para sanar la mala energía y la mala suerte. Si sintió que este año nada de lo que hizo le salió bien y las energías negativas estuvieron presentes en su vida, este baño le ayudará a liberarse de ello. Los mejores ingredientes que necesita para este caso son una rama de romero, una rama de eucalipto, dos ramas de ruda y 10 gotas de esencia de lavanda. La idea es poner estos implementos en agua, poner a hervir y realizar el mismo procedimiento que los baños anteriores, solo que esta vez empieza de los hombros para abajo. Número 7. Baño de florecimiento para este año nuevo. Si lo que desea es purificar su energía, para que los proyectos que tiene en mente se realicen y florezcan este año nuevo, debe poner sobre una olla de agua algunos pétalos de rosa o de sus flores favoritas, tres semillas de anís estrellados, canela y clavos de olor. Para encontrar trabajo este nuevo año, añada algunas hojas de laurel y un par de gotas de su perfume. Deje en el sereno y al día siguiente cuele y luego se lo aplica, tipo perfume en su cuerpo. ¡Gracias!